¡Hola! El vídeo de hoy lo quise llamar Aumenta tu autoestima en tres sencillos pasos. Pasos que a mí realmente me han ayudado, es una técnica súper sencilla que aprendí hace mucho mucho tiempo y que hoy la quiero compartir con ustedes. Funciona, es sencilla, cualquier persona la puede hacer, pero pues hay que hacer un análisis interno porque todas estas cosas que tienen que ver con la autoestima, cuando uno habla de autoconfianza, cuando uno habla de autoestima, cuando uno habla de amor propio, tiene que ver mucho con encontrarse, reencontrarse, identificarse, ¿para qué? Para salir tal vez de ese agujero negro en el que nos encontramos. Así que aquí te va. Lo primero es que necesito que identifiques exactamente qué es lo que a ti te hace sentir menos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si estoy en una reunión, cosas... porque muchas veces lo que nos hace sentir menos no son grandes cosas, sino cosas pequeñitas que van generando como cúmulos o en diferentes momentos de nuestra vida, es donde de pronto nos sentimos menos, ¿sabes? Tal vez no es con la familia, tal vez es con las personas con las que trabajamos, no lo sé. Entonces, es importantísimo y aquí sí te recomiendo que busques lápiz y papel e identifiques cuáles son esas cosas en donde... que tú te... digamos que... qué es lo que a ti te hace sentir menos. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando estoy en una reunión de trabajo, me hace sentir menos que me cuesta expresar mis ideas. ¿Me da pena o me cuesta expresar un poco mis ideas? Ah, ok, y eso me hace sentir menos y esto claramente empieza a minar mi autoestima. Cuando, por ejemplo, estoy con mi pareja, me hace sentir menos que él siempre tiene unos argumentos supremamente poderosos y yo tal vez me quedo corta con argumentos. O cuando estoy con mis amigas, salgo con mis amigas, tal vez mis amigas han logrado mantener o sostener un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo un poco más tonificado, más delgadita, etc. Y yo de pronto aquí tengo el gordito, tengo la llantica, tengo la barriguita, tengo etc. Entonces, fíjate que necesito que identifiques exactamente, exactamente qué es lo que a ti te hace sentir un poco menos, ¿vale? Una vez tenemos identificado eso, entonces tienes un listado. Ahora, por cada, ¿verdad?, por cada ítem que tú tengas, no importa cuántos ítems te hayan salido, 1, 3, 5, 20, 50, no sé, no importa, por cada ítem, ¿verdad?, que tú hayas identificado que te hace sentir menos, tú vas a escribir tres ítems, tres ítems que te hacen sentir más, ¿sabes? O que te pueden llegar a hacer sentir más. Vas a encontrar tres cosas positivas en ti que te enorgullezcan, que te hagan sentir más, que definitivamente tienes y tal vez no las estás reconociendo. Entonces, por ejemplo, de pronto cuando me hace sentir menos, porque cuando estoy en reuniones en la empresa, pues probablemente, digamos que no soy, me cuesta mucho expresar mis ideas, que fue el primer ejemplo que dimos. Entonces, digamos que ahí tú puedes ponerle, se me ocurre. Entonces, bueno, sabes, pero soy la que más sabe de softwares para optimizar los procesos de servicio al cliente en la empresa. Ok, número uno. El número dos, soy la persona a la cual todas las personas recurren cuando tienen algún inconveniente sobre TI, tecnologías de la información. Tres, soy la persona que trajo, que hizo toda la implementación del software X, Y, Z para trabajar en los procesos ABC, por ejemplo, ¿sabes? Entonces ahí ya tienes tres. Entonces, ¿qué va a pasar? Y así vas con todos. O sea, con cada uno que vas teniendo, ¿verdad? Le vas a ir sacando tres positivos. ¿Bien? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Necesito que prácticamente te interiorices, ¿verdad? Esos ítems, o que los guardes en tu billetera, los saques en limpio, los escribas, los dobles en un papel, los mantengas siempre a la mano. Y cada vez, y ojo, cada vez que tú sientas que te estás sintiendo menos, tú vas a recordar y vas a traer a tu cabeza eso que te hace sentir más. ¿Bien? Y eso cuando tú lo haces en el tiempo, porque no funciona con una sola vez, tienes que ser constante, persistente, tienes que hacerlo cada vez que tú te estés sintiendo menos, entre comillas, pues te vas a recordar los tres ítems que te hacen sentir más en ese tipo, en ese ítem en especial, ¿vale? Y lo vas a recordar, lo vas a traer y te vas a dar cuenta cómo esto empieza hasta cambiar tu semblante, tu autoestima, tu estado de ánimo, cómo tú tomas un nuevo respiro y te das cuenta de lo valioso o lo valiosa que eres. Es una sencilla técnica que yo aprendí hace mucho tiempo y que a mí en lo personal me ha funcionado. ¿Te gustó este video? Te invito a que te suscribas a mi canal, le das clic en la campanita para que seas tú la primera persona que se entere cuando tengamos información de valor importante, relevante para ti. Te comento también que en Claudia Palacio tenemos asesorías personalizadas enfocadas hacia marca personal y empleabilidad. Así que anímate a tomar una asesoría con nosotros si estás viendo que en tu empleabilidad tienes algo de falla.